¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pero aquí pega mejor Yo prometo que de casa he salido Con el pelo medianamente Liso ¿Qué es esto tío? O sea es que cada vez Esto va peor ¿eh? Nos vamos a comprar los regalos de última hora Porque hoy es noche buena Y mañana navidad ¿Puedes explicar a qué hora teníamos que salir de casa? Diez y media ¿Y qué hora es? Doce menos veinte ¡Arrancamos! Mirad que día Un 24 de diciembre aquí en Valencia El sol que hace O sea esto es Esto es un orgullo A ver si He decidido ponerme moño Porque llevo un pelo horroroso De verdad yo no sé que me pasa Estamos aquí ya en el centro comercial Pero feísimo el pelo ¿eh? Tengo una pereza de ponerme el tinte Pero como esto Los pelos así Se llevan ahora un poco Pues como que paso Pues eso Así que nada Voy a hacer unas cositas Ya vamos a hacer las compras Yo que tengo ahí Negro tía No me has dicho nada Yo te creo que lo he visto tía Mirad Al final he picado más O sea ya tenía el regalo de mi hermana y de Pablo Y al final les he comprado algo más Les he comprado dos gorras Y esta en verdad son muy parecidas No son iguales pero son muy parecidas Una para mi hermana y otra para Pablo Bueno pues ya hora de cenar Yo la verdad es que como veis Tampoco es que me haya arreglado Es decir En realidad para mi la navidad No sé Es que es como una cena más Tampoco tiene Luego sí que A ver yo regalo Luego sí que nos vamos a ir Y vamos a tomar algo Y luego ya Arreglar un poquito más Porque me gusta Pero bueno No sé Yo estoy así tan normal Y Agustín es cenar Unidos en familia ¿Qué cuentas? Que cuento Que voy a cenar enseguida Más bien que nadie en el mundo Porque vamos a cenar Las alcachofas de la Yaya Pero mira Mírala 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 ¡Qué bueno! ¿Qué les cuentas? Porque a ver Tú saliste ya en un vídeo ¿Te acuerdas ese vídeo? Que le hicimos en el coche Sí ¿Te acuerdas? Te acuerdo Pues a ver Cuéntales algo Porque seguro que tienes ya fans Hombre pues Es que me ahogo Tengo que ponerme más flojo Pero que ¿Qué te parecen las navidades? Que para ti ¿Qué son las navidades para ti? Para mí Son muy buenas Pero también Se cansa uno mucho Y tú a ver Yaya Que aquí está la Yaya Lo que más me gusta es comer Comer de todo Lo que más me gusta La manta que me ha regalado mi nieta Eso es que es de verdad Nos vamos a ir a los dos en ella Pero ven Yaya Tú cuenta también algo ahí Te materia lista Sí ¿Y algo? Yo De la comida tan buena que hacemos Riquísimo todo Uy No te ves cansado de comer Yo estoy echando de empezar Pero es que parece que estáis actuando Hombre pues claro Porque ya me estoy cayendo de hambre Y una mesa tan bonita Porque aquí hay una tarta de 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 A ver Ya 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 Tenéis que hacer El saludo que yo hago Que es Que yo siempre digo Hey guys Yay 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 Ay yay yay Que bueno está todo Ya ya Di Hey guys No sé decirlo Da igual Yay yay Hey Hey day Hey Hey day Vale Hey day Hey day Day A lo mejor lo cambio y todo A lo mejor suena mejor Voy a hacer Hey day Ay 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 Calate Calate No te vamos a ver con nada Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhh Para afuera, para adentro, para adentro y a ver si quieres tomar Pues, que cambio pegado, eh De la última vez que os había recibido ir aquí Ahora Al final es que mira, no sé hacérmelos así más rasgados los ojos Y me los hecha así, punto Mi hermana es que tengo aquí a mi hermana que no se decide Nos están esperando abajo y ya está Se ha puesto la camiseta al revés La camisa que le he dejado se la ha puesto al revés A veces es como que me veo un poco amarujilla, ¿no? ¿Estoy grabando? ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Aquí hay que pagar para grabarme a mí? ¿Qué se ha pensado este? Hemos venido aquí a por Lucas Que tiene que llegar, claro Yo no sé, Lucas Mi hermana y yo, ¿vosotros creéis que esto se puede conseguir? Es nuestro coche Y estamos detrás Es lo que hay, chatas Es lo que hay Os voy a cantar una canción No lo cantes Y ya, porque es que si no el copyright Sí, Solore, ¿te has apuntado lo de los 45.000 que la necesito para el lunes? ¡Yes! ¿Este tío de qué va? Dice que tiene 45.000 seguidores ¿Mentira? Es mentira Estás muy guapo, ¿eh? Con el pelo así Tengo 46 ¿Mentira? ¿Tiene 46? ¿Por qué? Agustín Mermejo Que me da igual Toma, toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!